Y hoy Xin Xin cumple 34 años, se trata de una de las seis pandas gigantes que reside en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec. Esta panda es considerada la embajadora de este lugar, su nombre significa esperanza y Xin Xin ha logrado superar la expectativa de vida de su especie gracias a los cuidadores, médicos y veterinarios que la han estado atendiendo. Ya su esperanza de vida promedio es de 15 a 20 años. Ahora, actualmente se encuentra en observación con tratamiento debido a su edad avanzada. Sus padres recuerden que llegaron a Chapultepec desde China y desafortunadamente su especie se encuentra en peligro de extinción, Paco. Xin Xin. Y mira, acuérdate que fue en el 75... Es hermana de Togui. Es hija de Togui. Es hija. Es que en el 75 China regala parejas de pandas a distintos países, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, por mencionar algunos, y a México llegan Pepe y Jing Jing. Esto fue el 10 de septiembre. Ambos tenían un año de vida. Este par tuvo siete crías y entre ellas Togui. Y Togui tiene a Xin Xin. Pues ahora sí que el panda más famoso del mundo, Togui Panda. Togui Panda le pusieron al pandita del amor. Togui Panda. A ver, Siguele, ¿tú qué te acuerdas de todo? Togui Panda. Es muy temprano para acordarte. Por lo menos, mira, lo bueno es que ya por lo menos viniste a trabajar, ¿no? Digo. Eres malo, Francisco. Me fui a la sierra de Oaxaca, San José del Pacífico. Les mando todo mi amor. A San Mateo también, un beso enorme. Sí. Qué lugar. Ah, sí. Bueno, vamos entonces con la información internacional con Enrique Villanueva.